Oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te agradezco. Estoy dispuesto a todo. Acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy, Padre, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos, sin medida, con la infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.